¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ratón, ratón! Para mí, ratón. Se queda con ratón y ya está. Una cosa, Ubisoft, ¿eh? Para el siguiente corregís porque esto... Y luego el lío, ¿eh? Que es tercera parte, pero en realidad es la quinta. ¡Buah! ¡Menuda liada! Pedazo maratón que me he tenido que meter de todos los assassins para entenderlo. Venga, Markel, dale, dale. Que sale el nuevo assassín en dos días. No, Judith, ¿eh? Esta noche Markel también se queda. Está durmiendo como un santo. Venga, Markel, venga, dale, dale. Otro retulito lo acabas ya. Markel, no te duermas ahora. Ahora no, pasa la misión. No ves Dora, ¿eh? Y te quito el tigratón. Así que ya estamos listos para el nuevo assassín. Vale, vale, que el traje no es como el del juego, que es de Jedi, vale. Pero esto con un poco Photoshop clavado. Y nada, aquí estamos, dando saltos y cabriolas con el ratón. Qué pasado. Mírale cómo salta. Como un monquiqui. Y espérate, que el tío que me vendió el FIFA. Bueno, el cabrón que me timó. Dice que saca más logros que yo esta tarde. Los cojones, los cojones. Así que aquí viene la guía práctica de cómo sacar más logros que un colega. Se llama Telepisa y se encargan ocho pizzas. Ocho pizzas. Se llama el chino y se pide comida granel. Menú un, dos, tres y extra de todo. Se llama el crunch y comida como locos. Todos los bocatas y el salón. Se llama teléfonos de contactos. Y se queda con una chica. Un chico y lo que sea. Todo esto se pide para que llegue cada 15 minutos. Es decir, Telepisa a las seis. Chino a las seis y cuarto. Bocatas a las seis y media. Y todo esto se encarga con el nombre y la dirección de vuestro adversario. Y así, durante al menos dos horas, va a estar teniendo interrupciones sin parar. Mientras yo estoy aquí a tope con ratón. A tope. Dando saltos como un monquiqui. Ojo al palizón. Y eso que no sé si va a venir mi arma secreta hoy, ¿eh? ¿Cómo que está enfermo Markel? Que se pase por aquí, que se pone bueno. Un frenador y listo. ¡Hostias, Markel! ¡Ojo al palizón que le va a caer ahora! Yo no he pedido ninguna pisa. ¿Sí? ¿Qué anuncio? Yo no he cargado ninguna chica. Una cosa es seguro. El método funciona. Porque lo que es jugar, no he jugado nada. Entre una cosa y otra... ¿Cuánto decías que era? ¿75? Con puntos del Xbox no... No. No, 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 no.